Una marchaza de lave Para mi abuelita es esta canción Para mi abuelita es esta canción Y es el escribillo desde el corazón Y es el escribillo desde el corazón Ayer mientras pensaba recordaba los momentos Cuando ella me añañaba y me contaba viejos cuentos Cuando ella me añañaba y me contaba viejos cuentos Me puse a llorar porque no tengo su amor Me puse a llorar porque no tengo su amor Mi abuelita bonita se me fue y me dejó Y ahora solo me quedan recuerdos mi Dios Y ahora solo me quedan recuerdos mi Dios Cuando me añañaba Ay abuelita Cuando me abrazaba Ay abuelita Cuando me mimaba Ay abuelita Porque te me fuiste Ay abuelita Ay cuanto te extraño Ay abuelita Porque te me fuiste Ay abuelita 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 Son cosas que pasan y tengo que entender Te marchaste al cielo y ahora tú estás bien No reniego de Dios, ni pierdo la fe Solo a Él le pido un día volverte a ver Cuando llegue ese día que le pido al Señor Tú y yo reviviremos las cosas de ayer Tú y yo reviviremos las cosas de ayer Cuando me añuñabas, ay abuelita Cuando me abrazabas, ay abuelita Cuando me animabas, ay abuelita Ay, cuánto te extraño Ay abuelita ¿Por qué te me fuiste? Ay abuelita ¿Y por qué te me fuiste? Ay abuelita Si Dios me dio la dicha de llegar al cielo Estoy seguro de que me juntaría de nuevo contigo ¡Gracias! Gracias por ver el video.